La última edición de la revista Washington & Mon dedica su portada a la esposa del secretario de prensa de la Casa Blanca, Jai Carney. Pero lo que más ha llamado la atención del reportaje es una foto en la que ven dos postes de la era soviética. Uno de los carteles que decoran la cocina de Carney es una versión del icónico poster del artista Dmitry Moore, en el que un soldado apunta con su dedo junto a un texto en ruso que dice, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Ya te has inscrito en el ejército? En la foto aparece su esposa, la también periodista Clyde Sipman, acompañada por sus dos hijos. El otro cartel muestra a una trabajadora de una fábrica. De acuerdo con un vendedor de eBay, que está ofreciendo un ejemplar por 1660 dólares, el cartel se imprimió el 26 de junio de 1941, días después de la invasión nazi del URSS. En él se alienta a las mujeres a asumir los trabajos dejados por los hombres que partieron al frente. La mujer de cartel, que cambia una etiqueta con el nombre de un hombre por otra con el suyo, proclama, mujeres. Aprendan a producir, reemplacen a los trabajadores que fueron a combatir. Cuanto más fuerte sea el interior del país, más fuerte será el frente. Según explica el portal Business Insider, la razón más fidedigna por la que la casa del portavoz de la Casa Blanca está decorada con propaganda soviética, se debe a que las biografías de Carney y Sipman tienen mucho que ver con Rusia. De hecho, ambos se conocieron en Moscú en la década de los 90, cuando Carney trabajaba para el buró moscovita de la revista Time, y ella para la CNN. Carney no respondió a los comentarios solicitados por Business Insider en relación a la cuestión.